¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, después de todo el día aquí en Costa Ballena, voy a empezar a coger carretera. Quiero comunicaros que esta noche vamos a tener un gran directo, un gran directo. He estado más de 10 minutos hablando con las personas que hay que hablar para este tema. Tenemos una gran exclusiva para esta noche, muy grande. Pero antes de nada, esta noche tendremos el directo a las 10 y media de la noche. Yo voy a salir en breve, ya en dirección a los estudios. Pero tengo carretera y aparte hay muchísimo tráfico y está lloviendo un poco, está lloviendo un poco. Pero lo que sí quiero, lo primero que quiero hacer es desmentir, desmentir a Sálvame y decir que en ningún momento la familia va a querellarse contra la vecina traidora. No se van a querellar contra la vecina traidora. Ni tampoco ha ido a Niceto a ver a la vecina traidora. Eso es totalmente falso. Lo podemos desmentir, pero vamos, que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, son tantas cosas, tantas cosas, lo que os tengo que contar, imágenes que tenéis que ver y sobre todo una gran exclusiva. Cuando digo gran exclusiva, es una gran exclusiva. Esta noche, 10, 10 y media de la noche, de momento que llegue, no pararé por el camino ni nada, tendremos un directo en el canal, recordar, 10, 10 y media de la noche. Yo voy a intentar que sea a las 10 de la noche, pero a ver cómo me encuentro en la carretera. Espero que estéis todos. Hoy tenemos información de Champions League. Información de la buena, 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 buena. Pero sobre todo, a esta hora, desmentir al programa Sálvame. Creo que ha sido, por lo que me han dicho a mí, Kiko Matamoro, la persona que lo ha dicho. Pues queda desmentido. En ningún momento se ha planteado José Ortega Cano demandar ni querellarse contra la vecina traidora. Os vamos a contar quién es, dónde está, dónde se está escondiendo. Os vamos a contar muchas cosas, pero sobre todo, tenemos una gran exclusiva esta noche, referente a este tema. Os espero 10, 10 y media en mi canal. Un beso muy grande. Bye, bye.